TICKET AL SHOW TICKET AL SHOW Todos los programas, todos, desde el principio al fin. Hablo del año 2010 hasta aquí, así que imagínense cuántos van a poder mirar y, bueno, disfrutar. Como lo estamos haciendo el día de hoy con este artista. Desde el Festival del Melón, Carlos Infante sigue. ¡Suscríbete al canal! Perdóname, amigo mío, si esta noche estoy en copa. Tengo el alma hecho pedazos, destrozado el corazón. Hace poco yo he perdido lo más grande de mi vida. A mi madre, pobrecita, que hoy la lloro con dolor. Hoy la casa está vacía, ya no siento más sus pasos. Hay un mundo de silencio, esa boya se apagó. Esa voz era mi madre, la que vio todo en su vida. Yo el espejo más hermoso que su rostro se miró. Y por más que pase el tiempo, sé que no podría olvidarme de sus besos, sus caricias, del amor que me brindó. A pesar de que soy un hombre, como un niño me cuido, con el último suspiro de sus labios me dejó. ¡Suscríbete al canal! Hoy la casa está vacía, ya no siento más sus pasos. Hay un mundo de silencio, esa boya se apagó. Esa voz era mi madre, la que vio todo en su vida. Yo el espejo más hermoso que su rostro se miró. Y por más que pase el tiempo, sé que no podría olvidarme de sus besos, sus caricias, del amor que me brindó. A pesar de que soy un hombre, como un niño me cuido, con el último suspiro de sus labios me dejó. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Se acabaron las palabras, simplemente por tu culpa. ¡Ay, madre! Y hoy no puedo ni quisiera regresar a lo de ayer. En lo falso de tus ojos no delata tu mirada. Y el color de tu semblante tiene el agrio del ayer. En lo nuestro hay un abismo más oscuro que la noche. Ya no puedes detenerme, es mejor para los dos. Ven y disfruta si te puedes el infierno de tus culpas. Junto a aquellos que hoy se ríen por el precio de tu error. Has creído equivocada que sin ti me moriría. Que por vos hasta podría olvidar a tal vez quién soy. Y jugaste con mi nombre porque nada no valía. Y hoy la vida te demuestra el valor de lo que soy. Yo no he sido el culpable, no supiste desvalorarme. No cuidaste lo que un día el destino te brindó. Al mirarte me recuerda un montón de cosas muertas. Y hoy mis años no permiten cometer el mismo error. Seguiré sin detenerme y no habré de darme vuelta. He de hablarte con tranqueza y de puro corazón. He dejado de quererte, lo que piense ya lo cuenta. Ya lo ves, te equivocaste, tu comedia terminó. Has creído equivocada que sin ti me moriría. Que por vos hasta podría olvidarte a tal vez quién soy. Y jugaste con mi nombre porque nada no valía. Y hoy la vida te demuestra el valor de lo que soy. Y hoy la vida te demuestra el valor de lo que soy. Y hoy la vida te demuestra el valor de lo que soy. Y hoy la vida te demuestra el valor de lo que soy. Y hoy la vida te demuestra el valor de lo que soy. No sé si aún recuerdas todavía. No sé si aún recordamos vos dos. De las promesas que juraste un día. Mi Rosalicia, decime por favor. De aquel amor tan solo ha quedado una tristeza que embriaga el corazón. ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? Vuelve, vuelve, de nuevo aquí a mi lado. Vuelve, vuelve, te pido por favor. Extraño tanto tus besos, tus caricias. Mi Rosalicia, vuelve mi gran amor. En la distancia tan cruel que hoy nos separa. Y en la culpable esta desilusión. De aquel amor tan solo ha quedado. Una tristeza que embriaga el corazón. ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¿Por qué no vuelves mi dulce Rosalicia con tus caricias a alegrar mi corazón? ¡Hasta la próxima!